el chatarrero ha tirado ahí un visor o no se que miotas estoy muertísimo estoy muertísimo mirad lo que me quitan si es que mirad lo que me quitan tío si es que estoy muertísimo hola que tal no ha muerto con eso venga 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 ojo cuidado 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 que se nos lía dónde está el chatarrero hay que decir que así hemos ido más rápido tú 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 no aguantes tanto no aguantes tanto aunque me ha dado tío si es que no entiendo tío estos enemigos que te golpean muriendo no no sabes te he matado no te he dado tiempo de golpearme en fin recupera recupera saldo por favor al oír cómo se nos ha liado cómo se nos ha liado con un tío al que estaba esperando detrás de una roca para matarlo en sigilo no sé y me ha visto pues cómo se supone que se hace eso entonces que alguien me explique que alguien me explique por favor cómo se hace eso a ver esto vamos a crear por aquí cositas voy a gastar para poder coger más vasijas de metal que no me está dejando recoger ninguna aquí vamos a hacer flechas de todo me voy a tope de munición de todo tengo espacio para las hijas sí vale bien más cositas que recoger pues mira vamos a recuperar salud eso es lo primero y voy a ver si alguno de estos lleva algo tío mira ese lleva algo arma tenía una arma aquí para cogerla tío en serio lo que pasa es que esto ya está muy bien sabes pero que ya ya están todos muertos que ya poco voy a hacer con con eso y eso es lentísimo no voy a cogerlo he hecho un vistazo por aquí un vistazo por aquí aquí hay algo vale esa es la puerta pero no hay nada por aquí dentro tampoco no de nada para ver con el foco ningún audio ni nada ningún archivo vale solta solta supongo que aquí enfrente si y hay que llegar hasta allí bueno los eclipses me podrían dejar en paz a ver que no sigo aquí hay una sala vamos a echar un vistazo ¿no? editado y aprobado uno a ver gracias por los mensajes el tiempo de servicio pasa rápido cuatro meses con los recuerdos aplastantes luchando con los nuevos reclutas están verdes pero nos vamos apañando acabamos con un horus junto a las extranjeras esto ya lo hemos escuchado si vale sé que han pasado muchos días cariño lo siento vale estos son audios esto es como una base de datos o algo así ¿no? informe de estado novena brigada de respuesta mecanizada oficial al mando respuesta mecanizada ¿eh? la moral de la unidad todavía continúa resintiéndose por los enfrentamientos contra la plaga de faro especialmente cuando dichos enfrentamientos transcurren en sectores donde reclutas civiles han sido atacados duramente la magnitud y naturaleza de las bajas sufridas por los reclutas y los civiles no armados en esos sectores cuesta describirlas y presenciarlas genera un sentimiento de desesperanza en la unidad por tanto solicito una vez más que los despliegues de la novena brigada se reubiquen temporalmente en instalaciones de gran valor para el proyecto Sirotón también vuelvo a solicitar una actualización de estado inmediata sobre el cronograma de Sirotón vale, vale, vale sí envío rechazado a ver ¿qué pasa con esa? la esposa de Guliyev el teniente ¿no? creo que es suenan como reciclados son solo unas frases unidas y no dices nada de las noticias que te cuento la zona de contención las mascarillas de oxígeno los disturbios tierra uno lo que sucedió en el Dallas Babel no fueron robots ni siquiera me responden con franqueza cuando les pregunto si sigues vivo se limitan a decir que si me envías mensajes es porque sigues en activo no es justo no es justo que no estés conmigo cuando las luces se apaguen te quiero es muy triste cuando las luces se apaguen aprobado para entrega a ver al interior las clases siguen su curso de modo que debo vigilar a Andras y a Reggie no podemos saber donde o cuando luchas pero cuando pasa un uvetol los niños salen corriendo a saludar creo en ti sé que nada volverá a ser como antes pero sigo creyendo en ti creo en nosotros la mujer de Gulliev que no se enteraba de nada claro ha dicho creo que este mensaje último que hemos escuchado es anterior al otro cuando las luces se apaguen quiero que estés aquí conmigo cuando las luces se apaguen ¿qué hicieron? ¿qué es el proyecto Zero Dawn? esto parece una sala de reuniones clarísimo eso un mapa si un mapa del mundo ¿de qué? de nuestro mundo el planeta tierra no es plano como creías ¿por qué iba a pensar eso? en los eclipses la sombra sobre la luna es curvada nuestro mundo entonces es un globo y se ve así desde lejos ya hablaremos de eso más tarde volvamos a lo que nos ocupa los robots de faro se propagaban por el mundo mientras lo devoraban todo de alguna manera Elizabeth consiguió detenerlos antes de que fuera tarde pero ¿cómo? pues eso es lo que tenemos que mirar ¿no? con el proyecto el proyecto Zero Dawn aquí un mensaje despliegue de USRC vamos a verlo diciembre del 2065 semana 1 confidencial la operación retroceso en Nevada el frontario civil y los batallones blindados tuvieron una escaramuza con activos vanguardia del enjambre del noroeste del pacífico PN12 el combate comenzó a las 6 y finalizó con una retirada a las 9 del día siguiente se registraron pérdidas superiores a 40% madre mía joder arrasaron con el ejército operación clara maduro S.A.T.E.C. en el valle de Senandoa Virginia la duodécima BRM no se ve que son siglas la verdad brigada de respuesta mecánica podría ser eso la brigada de respuesta mecánica que no hemos visto antes y la infantería civil se enfrentaron a una acción de retaguardia contra el enjambre del dique oriental ES-17 el combate empezó a las 8 a las 2 aproximadamente la duodécima BRM informó de que la posición estaba perdida y recibió autorización para detonar las instalaciones de S.A.T.E.C. causando daños significativos a ES-17 los supervivientes se retiraron a la línea de defensa de Akron Cleveland como sea operación golpe abajo en Akron ojo las 9 y 10 brigada de respuesta mecánica con el apoyo de bombardeos aéreos sucesivos asaltaron al titán clase Horus que reabastecía el enjambre del dique oriental S-18 es que es uno más que el anterior es que veis que hay varios enjambres madre mía la que liaron los máquinas el combate empezó a las 4 y concluyó a las 10 con la eliminación del titán debe observarse que es el tercer titán destruido por la novena BRM con pedias mínimas hombre pues tenemos que la novena brigada como vemos es una brigada top tercer titán que destruyen los titanes entiendo que son máquinas ya aquí de la hostia estado de preparación de la brigada la tercera rechazó las órdenes y retirada de la operación pinza desplegada en la línea defensiva de Pensacola la Yahashi como sea comparecerán ante un tribunal militar la séptima retirada desde la zona de batalla de Nuevo York para reforzar el escenario de Wichita lista la novena recuperándose la base de USRC eso no es rogués no sé de qué son siglas listas también pone y la décima transferida desde Calmar datos dañados vale la décima la décima quizás es esta de la operación retroceso dice Calmar no sé si habría algo de eso habíamos visto antes creo bueno increíble como estaba todo hay información en el mapa aquí si hay esto es una caja de suministro algo más que ver en principio no en principio no me gusta esta parte aunque sea una parte más tranquila más de ir conocida de historia me gusta me gusta bastante a ver por qué hay algo es una sala vacía ¿en serio? me sorprende bastante que sea una sala vacía pero pues así está aquí otra caja de suministros que me voy a llevar por supuesto y vamos a abrir la puerta ojo hostias ¿qué es eso? ¿será esto un ticán? esto es una máquina gigante ¿lo quieren despertar? hostias pues no sé si lo creen o no hostias ha dejado caer algo otro portador de muerte un copes mata al portador de muerte y a las tropas eclipses joder me lo dicen como si fuese fácil desde aquí no he identificado las tropas eclipses ¿no? habrá que hay vaya que alguien ha despertado ese pero con el foco a ver a ver sí 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 puedo bajar en rappel creo que es mejor bajar ¿no? es que desde aquí estoy demasiado lejos para 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 aquí ya ¿qué? ¿en serio? tío pensaba que iba a bajar ahí y que me iba a quedar tan tranquilo ya me habéis visto que no vale muy bien maravilloso bueno pues nada toca correr un rato vamos a poner una flecha precisa en mano y vamos a ver qué que podemos hacer ¿no? bueno podemos hacer me va a notar el bastantes eclipses ¿eh? dale ya a este tío que está aquí en el suelo puf a 16 toda pinta es que el golpe este el golpe tarda tarda mucho ¿sabes? y se me ataca no tengo tiempo de esquivar a ver es que aquí se me ha liado de una forma tío es que yo pensaba que ahí haciendo rappel no iba a encontrarme nadie abajo al menos en esa plataforma es que no sé yo creo que eso ha estado un poco mal planteado por el juego pero bueno vamos a hacerlo otra vez si ahora bajo haciendo rappel antes evidentemente mataré a ese y ya está y por aquí claro cuando te dan tantas plantas tanto suministro por algo es por algo es aquí las cosas no te dan tan gratis ¿puedo pasar esto? y ahora vamos a hacer las cosas bien ¿que quiero bajar hasta ahí? pues primero habrá que matar a este señor matamos a este señor y ahora ya la cosa es diferente hay otro por ahí arriba son bastantes ninguno se va a alertar de ese que he matado yo ahí antes han venido una cantidad de de enemigos brutal no sé yo si hay tantos no sé yo si hay tantos vale este me lo quito también de encima ¿y por aquí también puedo bajar o qué? sí por aquí también puedo bajar igual bajo por este lado yo creo que da un poco igual mira por allí estoy viendo uno por allí tiene que haber alguno más por allá atrás que a lo mejor con el foco no alcanzo a a ver ¿esto que es? puerta de búnker por ahí habrá que seguir después de matar a estos me imagino el buscador sectario claro es que las máquinas son es que son máquinas inteligentes vale no es una máquina sin más no si yo he matado a este tío la máquina va a saber que he matado a este tío bueno voy a bajar voy a bajar escóndote y ahora desde aquí abajo desde aquí abajo ¿eh? ¿qué es esto? 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 ¿pero qué es esto? ¿esto aguanta? no, 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 no aguanta no aguanta no aguanta ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿pero qué es esto? vale con la otra con el otro portador de muerte tenía un sitio en el que esconderme con este no tengo nada no solo me mató con nada sino que me mató me mató me mató corre a toda hostia corre a toda hostia con el otro recuerdo no sé si recordáis había un hueco en el que meterme en el que no tenía ángulo ¿vale? no tenía ángulo de disparo no parece el caso esta vez tío, matalo muere no se va a cargar toda esta estructura ¿no? ¿o sí? ¿se va a cargar toda esta estructura? me parecería una locura pero no me pierdo de vista ni nada tío claro, claro, claro no me pierdo de vista no me pierdo de vista eh, vale eso, debilidad al rayo y al fuego vale hay que llenarle ese indicador de fuego ¿veis el indicador ese de fuego que hay ahí arriba? hay que llenarlo hay que llenarlo me he andado antes en un consejo vale, vale, vale vale, vale no, no, no no vale, no vale no vale, no vale no vale, no vale no vale, no vale no vale no vale madre mía es esta locura tío pero que es esta locura pero que es esto pero como puedes permitir esto Josep tío Josep no puedes no puedes permitirlo tío es una locura es una idea de olla es una maldita idea de olla uff, vale aquí si me he podido esconder aquí si me he podido esconder no se por cuanto tiempo pero me he podido esconder vale tenemos el lanzador de hambre vale, el lanzador de hambre hay que meterle ahora con esto vale oh, me mata, me mata, me mata uff corre, corre madre mía pero es que arrasa con todo arrasa con todo arrasa con todo arrasa con todo esto tío como se mata esto tío como se mata esto pero que se nos ha salido de las manos pues esto se recalentará más rápido si destruye su barra de refrigerador sin conducto de calor para evitar recalentarse expondrá a los que queden con mayor frecuencia tío, el problema es que ahora tengo que volver a matar a los eclipses otra vez tío, es que esto me da una pereza tremenda tío esto me da una pereza tremenda tenía que repetir ahora todo esto tío déjame en el punto que estaba tío déjame en el punto que estaba no me hagas matarlo desde cero porque es que me va a costar me va a costar la misma vida matarlo desde cero vamos a costar la misma vida tío que todavía tampoco sé es que sigo sin saber como me ha visto antes es que sigo sin saber como me ha visto antes sinceramente creo que lo mejor es quedarse aquí arriba es que creo yo que lo mejor va a ser quedarse aquí arriba y atacarle de aquí arriba y ya está tío porque como baja estoy muerto tío como baja estoy maldita muerto lanzador de enjambre vale, tiene lanzador de enjambre después tiene lanzallamas y tiene la torreta mira, la torreta tiene daño de rotura lanzallamas no el lanzador de enjambre sí y después el cuerpo completo de venir al eléctrico y al fuego vale quito el foco quito el foco si me pongo esto lo puedo quitar la torreta voy a conseguir algo quitándole una torretita pues no bueno, sí, sí tú me has visto tú me has visto pero ah ah, venga venga que también me destruyó la plataforma esa ala pues fiesta venga fiesta aquí ala venga que arrasa con todo esto joder eh, vale 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 voy a bajar la dificultad yo lo siento igual os parece aquí que me he cagado que si no tengo huevo que si no sé qué bueno, decidme lo que queráis la verdad paso de paso de morir 20 veces intentando destrozar la máquina esta vale es que me parece que me parece que está muy chetado me parece que es un combate muy largo y me parece que no voy a morir solo una vez ni dos ni tres como he muerto ya entonces ya he muerto tres veces vale ya, no sé lo he intentado eh ha habido una que que ha sido la primera que he bajado me han visto y la he liado ha habido una segunda que he bajado no sé cómo me ha visto he estado corriéndolo un rato he estado intentándolo no ha podido ser y después he tenido una tercera en la que he intentado hacer la del listo la de matarlo desde aquí arriba y no y no no solo no lo he matado desde aquí arriba sino que me ha destruido me ha destruido la plataforma y me ha matado ahora a mí así que bajamos la dificultad vale al menos en este punto bajamos la dificultad para enfrentar a esta a esta máquina y ya bueno ya más adelante veremos es que no sé cómo me ha visto antes es que me encantaría saber cómo me ha visto antes os juro que me encantaría saber cómo me ha visto antes es que no lo entiendo no lo entiendo vale no lo entiendo es que no lo entiendo cómo me ha visto cuando he bajado en la segunda no sé cómo me ha visto en esa última que he muerto evidentemente sí porque ahí sí evidentemente porque había le había disparado desde arriba es que no sé no 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 me ves no me ves ala es que es que habéis visto ¿no? al lo mínimo que te ve ya está ya lo mínimo que te ve ya ya va va por ti a saco vale creo que la diferencia principalmente está en el daño que me hace y el daño que le hace a las estructuras creo que la diferencia está principalmente en eso ¿veis? apenas me hace daño ¿veis? y yo hago más daño tío yo antes le estaba quitando un ciento y pico creo y ahora le estoy quitando quinientos ya mirad cómo le baja la vida yo lo siento es que en dificultad normal igual dificultad de historia es muy poco ¿vale? pero es que en dificultad normal le hago muchísimo menos daño le hago muchísimo menos daño y me hace muchísimo más daño es que es es que me parece me parece un poco exagerado la verdad me parece un poco exagerado así también te digo creo que es demasiado fácil porque está disparándome y no me está haciendo nada mira me parece que en normal es demasiado exagerado vamos a jugarlo en fácil ¿vale? en historia en historia a ver al final a mí lo que me interesa es la historia el tema de los combates y tal bueno pues pues sí puede ser interesante ¿no? pero pero me parece secundario a mí lo que me importa de juego es jugar su historia conocer su historia y todo eso pero bueno vamos a jugarlo en fácil es que en normal es que en normal me parece es que me parece una locura es que me parece una locura tío es que me hace un destrozo impresionante y no estoy aquí para amargarme y para morir 20 veces y para jugar esto en plan desafío no, no estoy aquí para pasarlo bien reconocer la historia del juego y ya está y hay combates ¿vale? pues hay combates jugamos los combates pero no no en una dificultad que me esté aquí amargando la verdad bueno con todo esto dicho y vamos a ver qué podemos hacer porque aquí tenemos una lente de portador de muerte evidentemente no voy a dejar ahí tiro lo que sea anillo de los antiguos anillo de los antiguos afuera y dame dame aquí la lente la pasija si no cabe no cabe pero la lente sí es importante vale pues confirmamos es aquí una bajada de dificultad que yo ya no os voy a engañar iba 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 pasando por mi mente eso de la bajada de dificultad porque había cosas que me parecían un poco un poco exagerada la verdad y es lo que digo yo no estoy aquí para para un desafío no estoy aquí para hacer ningún desafío ni nada estoy simplemente para pasar Robin y disfrutar del juego pues pues eso voy a llevarme la poción yo tirando aquí recursos y lo que me lo que tengo que tirar son cosas de aquí poción de aumento de salud ¿cómo? puedes aumentar la salud más allá del máximo poción de salud completa ah poción de salud que ya tengo 6 de 6 entonces estará por acá esto que he tirado y aquí hay otro bueno se ha quedado ahí madera a ver si encuentro un jabalí tío y aumento la capacidad de recursos vale volvemos a al interior y volvemos a a buscar información lo último era la esposa del teniente ¿no? vale mira activar el proyector holográfico a ver que muestra mira una reunión aquí de los altos cargos ¿no? ¿le da las gracias después de lo que ha dicho? la doctora Sobeca ha cargado la situación y nos ha brindado una opción la doctora Sobeca ahí está deberíamos agradecerlo solo quería cielo santo ¿tratamos este asunto confidencialmente? no hay ningún asunto que tratar han visto los datos ahora Faro pagará la cuenta pero su dinero no comprará el tiempo necesario para completar Sirodome eso solo puede pagarse con sangre ¡ah! ¡venga ya! Si mejoramos la flota y logramos forzar los códigos ¡no me ha escuchado! esta vez no pueden contar con robots a la hora de piratear este enjambre rebelde es un depredador alfa cualquier cosa automática que lancen contra él estará bajo su control ¿y esto qué? estaríamos enviando a civiles al matadero comandantes este enemigo se reproduce a un ritmo mayor que lo que podemos matar y además se alimenta de biomasa solo nos queda Sirodome entonces le damos un cañón de riel a cada civil capaz de portar uno les mostramos el gatillo y los mandamos al frente ¿cómo demonios vendemos eso? dándoles algo por lo que luchar Sirodome el programa secreto el programa secreto de super armas que nos salvará siempre y cuando contengan al enjambre lo suficiente como para que Sobek y su equipo lo complete el archivo que les envío contiene el plan para la operación victoria impedecedera ¿un plan? esto es un crimen tendrá el equipo que desea no lo doce Pues me voy ¿Base de lanzamiento? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hacía esta gente? Pues estaban debatiendo sobre cómo solucionar esto Vale parece que que Elizabeth pues estaba planeando algo no sabemos todavía el qué esto de Zero Dawn parece que es un proyecto de super armas o algo así ha dicho bueno vamos a ver vamos a ver qué es exactamente Zero Dawn vale veremos veremos qué es exactamente Zero Dawn entiendo que en algún momento pero bueno ha dicho que es un proyecto de super armas Wichita ha caído cinco titanes de la clase se abrieron paso contacto previsto en 34 horas todo está listo general hemos necesitado atajos para armarlo todo pero Zero Dawn es totalmente funcional listo así que victoria impedecedera ha cumplido su cometido si si hubiéramos tenido un día menos le he enviado un archivo cifrado doctora por favor haga el favor de guardarlo veré veré lo que puedo hacer qué es un comunicado tómeselo como una locución de crímenes de qué se declara culpable doctora en estos últimos 16 meses he llevado a cabo la mayor masacre de personal militar y de civiles en la historia de siempre Gengis Khan Hitler Stalin Sorabella todos ellos juntos no han hecho lo que yo no ha matado a nadie general no directamente pero no he alcanzado el mayor rango militar de los estados unidos oponiéndome a la automatización de las fuerzas armadas incluso antes del enjambre he contribuido a estas muertes así que antes de dejar que todas mis acciones pasen al convido he enviado un archivo con lo sucedido que la posteridad juzgue mis acciones con una visión clara haré lo que pide general pero tenga en cuenta que si no fuera por sus acciones nuestras acciones no habría posteridad para juzgarnos quizás doctora descanse parece que sabían que el proyecto Zero Dawn como que iba a regenerar la tierra ¿no? ¿no?